Con tensión, Freddy. Una pila chiquita en la fiesta y viene a meterse con ella. Sí, pero el muchacho está en el hospital ahora. Con tensión. Un fresco. Lester tiene familia aquí. Tiene tíos, primos. Y ahora los ánimos están calientes. Te voy a mandar unos días para La Habana. ¿No te llamas ahora? Hasta que la cosa se cambie un poco. Después ya veremos. Es ahí todo me ha salido. Pero acuérdate. Mente fría. A plomo. Y cuida la técnica. Ahí está mi pecado. Si, ¿sabes? Mamá, mamá. Tanca me muốn quedarla. Ahí lo haces. ¡Gracias! ¡Gracias! Espérate Es el punto exacto, no hay manera que me quede así Una pizca de sal, ese es el toque Yo lo sé, pero nunca me queda igual Este es el sabor de mi infancia Así me lo preparaba Pipo Me enseñó mi papá Y también te enseñó seguro la receta de congri Y la del temán de cazuela Y el pudi con maní ¡No! ¡Se acabó la dieta! Baja 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 A tu madre no le hubiese gustado que tú eras así. Rubén no lo ha hecho mal. Pero a Elisa no le gustaban estas cosas. ¿Puedo entrar? Oye, Damián, de Romance vamos a jugar, anda. ¿Cómo conoces a mí? ¿Estás celoso? Le una a tu gente, anda, esto ya empezó. Los equipos están llenos, pero quédate cerca, vamos a ver qué se hace. Tim, estrella. Arriba voy. Vamos a ver, esto es juea. ¡Juega, juega, juega, juega! ¡Pásame, pásame, pígame aquí! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡No me siento la pierna! ¡No! 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 ¡No sé qué hacer contigo! ¡Esto no es lo mío! ¡Delantero! ¡Defensa! ¡Postero! ¡Es lo mío! Entra. Puerta. Lo que hay. ¡Fuego! ¡Socio! Antipático es... el body ese. el capitán del otro equipo. ¡Qué pesado! ¡El capitán del otro equipo! ¡Qué pesado! ¿Tú eres nuevo en el barrio? Estoy aquí de visita. ¡Cuidado! 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 ¿Dónde estabas? ¡Ah! ¡Ah! Estás de visita. ¿Y dónde tú eres? De un pueblo. ¿De un pueblo? ¿Qué pueblo? San Benito. ¡Vamos! 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 ¡Eso... ¡Eso no está tan lejos! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Vamos! 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 ¡Pipo! ¡Las manos! ¡Tú eres portero! ¡Arrascate que te pico, pipo! Yo creo... que eso es un problema de concentración. Eso lo es todo. La concentración... ¡Mira! ¡Pst! ¡Ey! ¡No te distraigas! ¡Atento! ¡Atento siempre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, body! ¡Dale, body! ¡Dale, body! ¡Now con el pastor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Protero, body! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡Bien! ¡Por aquí, por aquí! ¡Dale, badín! ¡Bienísima! ¡Final! 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 ¡Pártame! ¡Lo dejen! Ahí, ahí, ahí. ¡Ven, por favor! ¡No vean! ¡Ven, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Dá, Wee, por favor! ¡Jobre, por favor! ¡Vamos, por favor! ¡Ven, por favor! ¡Jobre! Dale, channel, ¡vamos! ¡Ven! ¿Qué te pasa, chama? Estamos jugando. ¡Me llamo Freddy! ¡Ven! ¡Jobre, tú no sabes perderlo! ¡Se cayó! ¡Lo empujaste! ¡Oye! Te dije que se cayó. Te empujaste y bien, veo. Oye, tú no cambias. Me pones pesado. ¿Qué es eso, o tú? Dame la pelota. ¿En serio te estoy diciendo... ¡Dame la pelota! ¡Vamos! ¡Fore! No tienes mucha paciencia. A ver. ¿Para que sirve aquí en el terreno? ¿Vas? Tú también. Vamos a seguir jugando. A ver si te roba pa' de truquitos. Y después pa la costa. ¿Que sirve? ¡Fuego! 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 El descanso Después del fútbol ¿Siempre vienes aquí? Siempre, siempre Es como alga, ¿no? Cuidado, ve que está... Sí, sí, esos modos, alga, las colas Aquí te puedes tirar, aquí sin susto Aquí sin miedo ¡Chique! ¡Vamos! ¡Nah! No hay necesidad ¡Ninguna! Voy para adentro, ¿vale? ¡Ninguna! 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 ¿Hay lugar a donde salir ahí, en San Benito? Un pueblo ¿Y las evitas? Normal Un pueblo ¡Nuendo! trabajar sin ¡Suscríbete! 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 ¡Gamiens! ¡Gamiens! ¡El partido! Coño, partido. ¡Vale, vano! Romero. Martin de Ron. Es por cielo. Colacoro ¡Corazo! 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 ¡Ay que Momo! ¡Sí que es Miguel! ¡¿Qué te digo? Un cafisito ahora y cierra ¡Buma! Caetano Caetano Vamos a buscar el café. Ahí lo vemos, la equivocación del portero. Vamos, a buscar el café. Oiga, a ver, no quiero. Yo voy. ¡No! Pasillo a fondo, ahí lo vas a ver todo malo. Dos deditos súper. Me entrego. No pasa más pena. ¿A cuánto está? Dos a cero. ¿A favor de quién? ¿Qué tú crees? Mija, si vas a estar en la cama quítatelo al rato. Advierto, tengo que cerrarlo. No. Oye, vas a suponer al perro. No, si, si, no. Un respeto, por favor. No, sí, un respeto. No, por favor. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Oye, déjate la pesta aquí. Te vas a matar al baby. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a tener que llamar un hombre. El mío sin azúcar, por favor ¿Algo más? Tienes que cerrar el puño Soltar la muñeca Torcer Y golpear con los nudillos Esa es una herida de principiante Recuerda El mío sin azúcar Si golpeas así vas a quedar peor que yo Tienes que torcer las caderas Y el golpe es recto O sea, tú hiciste esto Tira Te pida trago en punta Tira 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 Usa esto. ¿Para qué? Perdón. ¿Y tú quién eres? El pantrista del equipo de Damián. El pantrista. ¿Número? Oigan esto caballero, una publicación de Bori de Facebook. ¿Tú sabes algo de Charanga? No sé nadie. Dice Bori que nos reta a mí y a mi equipo a un torneo de fútbol. Mira cómo hizo un grupo y todo, mira las fotos. A ver, a ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Se formó? ¡Avi se formó, se formó! ¿Quién sabe que no lo ha hecho? ¿Quién sabe que no lo ha hecho? ¡Vale! ¡Vale! Dime si vuelve. ¿Qué chino? Dime que ya, dime que me monto y me voy. Sí. Vas a tener que esperar tres días más. ¿Cómo tres días chico? ¿Hay un poco de café por ahí? Té negro lo que hay. Sí, a ver, Ruben. Ruben, ¿el chaco tuyo sigue por esa casa de tu hermana? Sí, va a pasar una semanita por allá ¿De vacaciones? Bueno, nada más estoy preguntando Porque hay comentarios, ¿sabes? ¿Hay comentarios de verdad? A ver, lo veo No, espérate, espérate, Roselio, espérate ¿Qué es lo que tiene que decir o no? Muy buen, comentarios Comentarios de lo que pasó en la fiesta En el baño Lo que pasó en la fiesta fue que El chamaco este, Lester Se fresqueó con la muchacha Que estaba con Freddy Eso fue lo que pasó en la fiesta Muy buen El chamaco ese, amigo de tu hijo Es pato Tipo ¿Cómo que qué pasó? Que te extraño, cacho cabrón ¿Cómo está todo por allá? ¿Estás jugando fútbol? Pero eres el capitán, ¿no? Ese es Damián Que te va a caer bien Y... No, un torneito de barrio normal Entre nosotros mismos Si hay, si hay, si hay No, una, 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 una Una Por ahora una Violeta, violeta se llama ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sonido del ayuntante Chicos de lo que sospecho No No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Mi padre era un fanático del atletismo. Recuerdo que me llevaba con él a las competiciones y me cogí en brazos para que pudiera ver por encima de la multitud las figuras lejanas y veloces de hombres en pantalón corto y camiseta. Curiosamente fue mi padre, el hombre todo maravilloso y heterosexual, quien me enseñó a sentir verdadera adoración por los hombres. Me había contado lo que creía que yo debía saber respecto a las chicas. Pero jamás me había dicho que esos sentimientos pudieron andarse tan bien entre dos chicos. ¡Gracias! 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 ¡Papá, pav! ¿No me dijiste? ¡Se dan la sorpresa! ¡Vine a buscante! La friki loca me quiere robar, chamaco Lo siento, me quiere, lo entiendo No, 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 lo que sí quiero es hacer dos o tres cosas contigo Ir a la costa, a verte jugar fútbol De hecho, mañana mismo empieza el torneo Ah, bueno, pues estoy ahí, estoy ahí arengando No tengo nada que hacer, así que mañana voy para allá a gritar con tu papá Oye, entonces, lo que viene ahora es un tremendo concreto No, 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 y usted? El pudín No, me quieren engordar, me quieren engordar Oye, Freddy, la mochila No la pase, no la pase, dale tú Dale tú Máquelo, máquelo 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 Dale, dale, dale A ver, a ver, un apetita de adiós Esa es la cosa, esa es la cosa Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Vamos Hacemos lo mismo, pero con la banda, por la izquierda Es un pasecito, pero tiene que ser ahí Y lo identificó, para que se ve ahí Y entre está ahí, ahí Para que el bárbaro no la vea a pasar Dale Dale Vamos, vamos Tengo jugar ahora, mochita Tengo, estoy caro No, sí No, no, meeting Dale ¡Hasta luego! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno! ¡Dúo! ¡Tufo! ¡Fato! 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 ¡Ciama! Mi respeto mi hermano. Usted sí que es bueno. En serio, en serio. Yo creo que eres mejor guiador hasta que Damián. Qué pena que tu jevita violeta no vino a darte ánimo. ¿Pasó algo? O fue que no pasó. ¿Qué pasó? No, nada, nada. Vale. Seguimos. Pásame, pásame. Pásame, mírame aquí. Mira, mira, mira qué lindo esto. ¿Qué te pasa, monito? ¿Estás bien? Sí, sí, todavía. ¿Qué te pasa? ¿Tienes fatiga? Sí, así es usted. ¿Qué te pasa, amigo? Mira, es que estás pálido. Tienes una fatiga. Mira, te tomo un poquito de agua. Vamos a seguir jugando. Damián, yo saco a uno y estamos parejos. ¿Garanga? ¿Qué estás tú? Vamos a comprar un refresco. ¿Qué pasa con ustedes? Yo también. Damián, ¿para dónde tú vas? A Freddy, era eso, ¿no? ¿Para qué va a venir Violeta si ya tienes a Damián? ¿Qué le vas a contar a tus amiguitos, Freddy? Las mujeres, mi hermano, que lo cuentan todo. Cállate. ¿Qué cosa es lo que está hablando este, Freddy? Dile, Freddy. Dile. Igual ya el chisme anda suelto. A Freddy le gustan los hombres. Freddy, Freddy. Freddy, Freddy. Oye, 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 borri, 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 tamo. ¿Vártame? Maricón. Camago. Vete. Rubén. Vete. Rubén, ya. Freddy, vamos para la casa. Vamos para la casa, Freddy. Freddy. Bien. Vamos para. Vamos. Oh, 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 oh. La ciudad de Guadalajara Agua Las dos de cabeza Nada que ver contigo, soy migrañoso de toda la vida ¿Entonces? Disculpa. Pero no tenías que haber entrado. ¿Que no tenías que haber entrado? Me miraste, me diste conversación. ¿Cómo? Y antes de entrar al baño me sonreíste. Por tu culpa me está pasando todo esto. Yo no tenía ningún problema. Mira, pude haber sido yo o cualquier otro. Deberías agradecérmelo. Me está faltando el respeto. Y cada vez más piñazo, qué solución. Me hubieras dado el beso y ya. Todo feliz. No, tú lo crees un fresco. Es para sonarte de nuevo. Sí, vale. O bien. Sí. Estábamos hablando de fútbol. Parece que Freddy quiere cambiar de equipo. Y el cuento de tu tía Maura. Vaya, inolvidable. Cuando aquello, mi familia vivía como a dos cuadras. Ajá. Fíjate, yo me acuerdo de la frase y todo, que el tatuaje tenía un error. Hablabas sobre la verdad. ¿No te acuerdas? Sí. No, no, no. Dice, nadie tiene la vendad del mundo. Eh, sí. Vendad. Ah, sí. ¿Eran amigas? Ustedes dos. Mijo, un pueblo chiquito. Amigas no, pero éramos así conocidas como ustedes. Con tu mamá sí llegué a conversar alguna que otra vez. Buena persona. Bueno, San Benito es un pueblo de gente linda. Sí. Y llena de prejuicios. Freddy. Cuenta con nosotros. Será bienvenido cada vez que quieras. Ahora no te pierdas. Como hizo aquel muchacho, ¿cómo se llamó? Pedro, mami. Pedro. Lo siento, ¿no te he escrito más? No. Y como comía Pedro. Como espagueti sin pena, mami. Como espagueti. ¿Qué? Jejejeje. Lo vas a sacar del equipo. Oye, Damian. Hola, mi hermano. Mañana seguimos jugando. Los goles de hoy no cuentan. No sirvió. ¿Qué? Tú sabes. No sirvió. Ah. Igual se iban a enterar. Dime. Mañana seguimos jugando o no. Mira que tenemos la red. Caliente, caliente. O me vas a decir que te acobardaste ahora que se te fue la palomita. Los míos no cuenten. Yo creo que este está enamorado. Está bien. Jugamos sin ti. Jerry, el pollo y los demás. Mañana nos vemos en el terreno. Ah, porque ahora todos se pasaron palpando el pájaro ese, ¿no? Acéptalo. Perdiste mi siela. Oye, Bori, no te pongas así. Bori. Bori, no te vayas. Venga para que te bañes con nosotros. Dimeán. Vamos a completar los equipos y seguimos el torneo nosotros. Mira. Frey está en mi equipo. No. 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 No, se nada eso. No, uno tú y dos en él. Si. No, uno para mi año. Mañana juega todo el mundo y Frey está en mi equipo. Conmigo no cuenten. ¡Ay, Freddy! ¿Cómo tú estás? ¿Te sientes bien? Espérate, pib. Así. ¿Vas estará adecuado? ¿Se 3 Step 1 en el любре? ¿Habes en laGHUE? ¿Se te buscan las manchas? ¿Se es el trasero? ¿No me dice? ¿No? ¿Se entiende, Eduardo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Esta es muy buena? ¿ tä la Committee? Damián me llamó Mañana salimos al torneo pero con nuevos equipos Y voy a ser capitán ¿Vas a ir? Son chismes, ¿verdad? En la fiesta fue por una muchacha, Freddy, y tú me lo dijiste Yo encontré un libro en tu cuarto Es mi favorito Pero ¿y la muchacha? Violeta No puede Mijo, pero eso es normal, eso le pasa a cualquiera A mí me ha pasado eso Eso le pasa a cualquiera, te pones nervioso A mí me ha pasado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video